La puerta estrecha Esfuércense a entrar por la puerta angosta Porque les digo que muchos, intentarán entrar, y no podrán Después que el padre de familia se haya levantado, y cerrado la puerta Y estando fuera Empiecen a llamar a la puerta, diciendo Señor, señor, ábrenos Él, respondiendo, les dirá No sé de dónde son Entonces, comenzarán a decir Delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste Pero les dirá Les digo que no sé de dónde son Apártense de mí todos ustedes Hacedores, de maldad Allí será el llanto Y el crujir de dientes, cuando vean A Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los profetas, en el reino de Dios Y ustedes, estén excluidos Vendrán gentes del oriente y del occidente Del norte y del sur Y se sentarán a la mesa, en el reino de Dios Hay últimos que serán primeros Y primeros Que serán últimos Jesucristo Jesucristo Amén Cómo se sentarán a la mesa, en la mesa, en el reino de Dios Él, según puede ser En la mesa, en la mesa Y se sentarán a la mesa, en la mesa Y se sentarán a la mesa, en el reino de Dios Día